El pasado 21 de junio, la Asociación de Realtors de Detroit, DAR por sus siglas en inglés, presentaron la exhibición de Real Estate más importante de Michigan en el suroeste de Detroit, el DAR Ogarama 2024. El evento ofreció múltiples opciones de servicios de alquiler, créditos hipotecarios, así como servicios para diferentes proyectos de construcción, donde cientos de personas acudieron al evento. Gastón Muñoz, broker de Muñoz Realty y actual presidente de la Asociación de Realtors de Detroit, dijo. El homerama en Michigan se consolida, brindando herramientas y conocimientos a los ciudadanos para mejorar sus propiedades con procesos simplificados y diversas opciones. La seguridad y atención personalizada fueron impecables. La presencia de Muñoz Realty en Detroit continúa en aumento. Su reputación como empresa se ha consolidado como la más importante en el mercado inmobiliario de Michigan. Gastón Muñoz, como broker autorizado y presidente de DAR, brinda mayor seguridad a los inquilinos e inversores que invierten en Detroit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!